El doctor Luis Rosario Socias, Luis Rosario Socias, director de las direcciones provinciales de salud, yo si lo digo correctamente. Bienvenido doctor a Meridiano Interactivo en este último programa del año 2023. Yohani está muy linda y muy frondosa, por eso yo veía así que ahorita que estaba... Nervioso el alcalde. Nervioso y tieso como dicen mirando a Yohani solamente con ese flow que caiga hoy. Preparada para recibir el año como es, ¿verdad Yohani? Como debe de ser doctor. Yohani, yo me siento y gozo porque cuando yo oigo a estos dirigentes populares hablando, a uno no le queda otra cosa que reírse. Para ellos fue un año de muchas, muy arduo por toda la huelga que hicieron aquí, la mayoría sin fruto. Y no queriendo aceptar la realidad social que vivimos nosotros y la gran cantidad de obras que venimos realizando aquí en San Francisco de Macorís. San Francisco de Macorís, que es la capital nuestra del nordeste, está cambiando, está creciendo. Ahí se ven la gran cantidad de inversionistas fuera que han llegado a nuestra ciudad. Y cómo sigue creciendo cada vez más hacia arriba las grandes construcciones de edificios y las multinacionales, como decía hace un ratito, que se vienen instalando. Pero vinimos a hablar de salud. Hablando de salud, doctor, ¿cómo evaluar el año 2023? No, 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 este año fue duro. Sí, bastante. Este año fue duro porque a nosotros, en este periodo gubernamental que agarramos un COVID, y este año que agarramos mucha contaminación, muchos casos de dengue, porque cada cuatro años viene un pico nuevo de dengue y el último pasó en el año 18-19 y agarramos el pico ahora, donde tuvimos cerca de 30 fallecidos a nivel nacional. Tuvimos casos de cólera en la parte del sur del país, en la parte de Barahona, y otros casos también de malaria en la parte del sur también del país, en la parte de Asua, que es la gran cantidad de haitianos que vienen a trabajar en nuestro país y vienen con ya su proceso desde su país de contaminación hacia acá. Pero el año ha sido fuerte y tenemos ahora mismo circulando la nueva variante del COVID, una ramificación de la Omicron, que está caminando en nuestro país. Hasta el día de hoy solamente se han confirmado tres casos en todo el territorio nacional. Gracias a Dios, ninguno aquí en la provincia de Duarte, pero ha sido a nivel de salud, ha sido un año fuerte, pero así mismo el Ministerio de Salud Pública ha sabido enfrentar la mayoría de los casos. No sin antes soltar a la población que ha llovido mucho, miren cómo está el sol en el día de hoy, si la temperatura afuera se mantiene más de 26 grados, vamos a seguir teniendo casos de dengue. Eliminemos los parque, eliminemos los criaderos, ya hablábamos con Ciclo hace un ratito, de la importancia de que las alcaldías mantengan los espachos como está este parque, libre de desechos, libre de materiales donde se pueda acumular el agua y se pueda multiplicar el mosquito que produce el dengue. Si hacemos eso, vamos a estar bien. Doctor, a nivel particular, en su caso, y quiero públicamente felicitarle, porque a pesar de que tiene un cambio, hubo un cambio de función durante el año 2023, entendemos que el doctor siempre ha dado el todo por el todo. Bueno, también dejó en buenas manos la Dirección Provincial de Salud, más adelante de hecho estará Seneida con nosotros. ¿Cuál ha sido su mayor satisfacción a nivel profesional y como funcionario durante este año 2023? Mira, nosotros nos encargaron la responsabilidad de manejar las direcciones provinciales del país entero. Inmediatamente iniciamos una etapa de evaluación en todo el país y el principal logro que hemos tenido es que ya conseguimos dotar a las Direcciones Provinciales de Salud, primero de locales propios y de remozamiento de los locales propios y adecuado a las condiciones que necesitamos el día de hoy. También logramos conseguir que el gobierno comprara una flotilla de vehículos y le asignara vehículos nuevos a las Direcciones Provinciales, como ya vienen para el año que viene una nueva flotilla de minibuses pequeños, para que el personal de salud que viene caminando en equipo por todas partes tenga en qué transportarse. Se han ido mejorando las condiciones, se han ido mejorando también los salarios del personal de salud y esas son cosas que nos enorgullece. Felicitar nuevamente al doctor, desearle un año 2024 cargado de muchos logros, que asuma grandes retos, mejores funciones, mayores aún. Yo creo que el doctor ya llegó al topo allá en la capital, pero no se olvida de nosotros, siempre dispuesto a agradecerle también públicamente la colaboración siempre con este espacio que es meridiano e interactivo, de manera que no hay mucho que decir con el doctor Luis Rosario Socias. Exhortarle que en estos días que quedan para llegar al día de reyes, controlemos bien la cuchara para no tener problemas estomagales, controlemos bien la bebida, si usted va a conducir, no tome, controlemos bien los teteos para que no se nos salgan de las manos por el alto grado de consumo de alcohol, cuidemos nuestra basura, recojamos bien nuestra basura para que eliminemos los criaderos de dengue y usted que tiene algún problema sistémico, que tenemos rodando esta nueva cepa de COVID, que tenemos rodando mucha influenza y mucha gripe, proteja, se use su mascarilla si usted va a estar en un espacio público y feliz año nuevo y que este 2024, primero que repita nuestro señor presidente y después mucha salud para el pueblo dominicano, muchas gracias. Muchísimas gracias doctor, nosotros vamos a una pausa, cuando regresemos.